La gracia que Dios nos regaló, el día de ayer nos damos y estos días que hemos tenido El Señor nos dé de su gracia, una de nosotros misericordia, haga resplandecer su rostro sobre nosotros Amén Tenga Dios misericordia de mí, y me dé gracia con sus hijos En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, Juan 7, verso 37 37, 38 y 39 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Lean el 39, si más en el favor Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyésen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido un unificado ¿Pueden hacerme el favor de sentarse, hermanos? Gracias Adiós Creo que el día de ayer se conmovió nuestro corazón al saber el amor de Cristo Tú, ¿verdad? Por nosotros, el vernos regalado Yo quisiera mencionar lo siguiente Cuando estábamos recordando la escritura que está en la primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 9 y 10, dice que los profetas se profetizaron acerca de este regalo De esta gracia que Dios tenía destinados para nosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación Escudriñando qué tiempo y qué persona ¿Qué persona y qué tiempo les indicaba el Espíritu de Dios en Cristo que estaba en ellos? El cual de antemano les hablaba de los sufrimientos de Cristo Y de las glorias que vendrían atrás de esos sufrimientos Y vemos nosotros que para el Espíritu de Dios y para los profetas Es clave los padecimientos, ¿verdad, hermanos? La tortura generosa a la que nuestro Señor Jesucristo se iba a someter Como ofrenda a Dios para conseguir para nosotros el más grande y preciado de los tesoros Que Dios, y decíamos de esta manera Que de la misma manera que Jesús había entregado tan generosamente su sangre En una tortura al morir de sed Que la ofrenda al Señor Dios por nuestros pecados También en la misma manera el Padre de la Gloria Habría de derramar de la manera Dios no se puede resistir ante una ofrenda tan generosa Tan dulce, tan tierna Es tan grande la ofrenda del sacrificio de Jesús Al ver muerto de sed En verle ofrendada esa sangre a Dios por nuestros pecados De tal manera que de la misma manera Dios Corresponde de esa forma Y derrama a Dios su vida Esa vida de Dios es su precioso Espíritu Viniendo como una lluvia hermosa Sobre las tierras espirituales sedientas Y aunque nosotros éramos desiertos estériles Estériles de todo amor Estériles de todo afecto Estériles de toda sensibilidad Estériles a toda falta de respeto Éramos más feos que bestias brutas Y aquella naturaleza Esa vida que es el Espíritu de Dios A través de esa preciosa palabra de fe en Jesús Vino y abandó nuestras almas Vino el Espíritu de Dios A derramarse sobre nuestros corazones Y a renarguirnos de pecado Vino a prepararnos para que nosotros Podamos recibir de Dios su perdón Podamos recibir de Dios su amistad Podamos recibir de Dios su compañía Podamos recibir de Dios lo que Él tanto quiere Que tengamos su ternura Que tengamos de Dios su cuidado Que tengamos de Dios estar a un lado de Él Un lado de nosotros Porque uno de los grandes anhelos de Dios Que había hablado Dios a través de los profetas Después de sus padecimientos de Cristo Que Cristo dijo que Dios andaría en nosotros Y viviría en nosotros Es sorprendente esa promesa Que sobre viles payas miserables Viles y asquerosos pecadores Esa gloria soberana de los cielos Habría de derrarnos a nosotros A tomar viles basuras Y constituirnos piedras vivas Donde vive el Espíritu hermoso de nuestro Dios El apóstol Pablo Viendo la insensibilidad que existe en nosotros A los sabios hermanos de Corinto A los griegos de Corinto Le dice ¿Acaso no saben ustedes Que ustedes han venido a ser La casa de Dios? Y es sorprendente Porque en el pueblo judío Actualmente es impensable Insoñable Aunque la profecía está ahí Dijo Dios Vendrá el día en que yo andaré en ellos Y no nomás andaré con ellos Sino que habitaré dentro de ellos Nosotros por eso les decía El día de ayer y antier Yo no sé apreciar lo que Dios me ha dado Usted no sabe apreciar realmente Como decir El llamamiento que ese Dios nos ha hecho Hemos descuidado tantas cosas Tan torpes, tan futiles, tan inservibles Y estamos descuidando Lo más hermoso que pueda haber Buscar la presencia Buscar la compañía Buscar el corazón de Dios Buscar, agradar a ese Dios Que nos ha buscado Nos ha encontrado en Cristo ¿Podemos sanar al Señor? Amén Bien El día de ayer vimos que Hubo un costo de amor muy grande Dios no se puede resistir A esa ofrenda del sacrificio de Jesús Responde No le hace que sea un drogadicto A lo más caído Uno que ha cometido tantos errores Y ha hecho tantas matadas Y ha hecho tantos destrozos Cuando su alma se ve necesitada Cuando su alma busca la compasión De ese Dios vivo Por perdón, por ayuda Ese Dios a través de sacrificios Esa sangre que intercede En el trono de Dios Dios derrama su compasión Y nos busca Nos alimenta Nos sustenta Nos encamina Que nos arrepintamos Nos encamina Que mejoremos nuestra vida Nos encamina Que seamos otro tipo de seres Que seamos instrumentos útiles Que vengamos a ser útiles Para el servicio del Señor Pero eso Tuvo un gran costo Yo quisiera no olvidarlo Como quisiera ser entendido Como quisiera tener un corazón blanco Quisiera ser un alma más tierna Más agradecida con Dios Pero Como nos falta agradecimiento Como me falta Sensibilidad Pero yo quiero Buscar al Señor Ustedes también Quieren buscar al Señor Por eso están aquí Nadie viene a mí Dijo Jesús Si el Padre no le trae Si ese Padre Celestial No tocara nuestros corazones Hermanos No estaríamos aquí Estaríamos allá Viendo cosas Que no se deben de ver En una televisión Estaríamos hermanos Perdiendo el tiempo En tantas cosas Llegando de un lugar a otro Pero a nosotros Dios movió nuestro corazón Y nos ha reunido aquí Amén Para escuchar El mensaje Más hermoso que hay Gloria a Dios ¿Pudiera alabar al Señor En esta noche? Y serán aplaudidos Y vino como un río Viento fuerte Recio Llenó toda aquella casa Donde estaban reunidos 120 personas Esperando la promesa Que el Padre Celestial Había hecho allá en Joel Vienen días Dice el Señor Vienen días Dice Jehová En que he de derramar Mi espíritu Sobre personas De diferente nacionalidad Y fueron todos llenos De algo hermoso De algo bonito De algo que les dio valor De algo que les hizo ver Que más allá de las fronteras De esta tierra Donde nosotros vemos muy corto Hay una dimensión muy grande En los cielos que nos espera Jesús Jesús En cierto momento dijo El corazón de ustedes No se turbe El corazón de ustedes No tengan miedo Creen en Dios En mí Crean también En la casa De mi Padre Hay muchas moradas Yo voy a preparar lugar Para ustedes Para que donde yo esté Ustedes Ustedes También esté Que promesas ¿No? Ir a vivir allá Donde vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios En el cielo Llenos de luceros Allá Vive Dios Vive Dios Vive Dios Vive Dios Allá se nos invita A vivir Hermano Estás invitado Estoy invitado Algo grande Algo bonito Hermano ¿Usted cree que no vamos a lavar a Dios Por esa sangre que derrará? Dijo Jesús A la mujer de Samaria El que tome agua De este pozo Volverá a tener sed Allá en Puleca En Sinaloa Se le llama A lugares donde se toma Cerveza Se le llama guajes Es una agua Para ellos Un agua Es un medio De que a ellos Les ayuda A olvidar sus penas Son los adictos Porque son Son personas Que viven en infelicidad En desgracia En tragedia Y le llaman a guajes Pero nunca Pueden saciar La sed de paz Que tienen esos corazones Jesús le dijo A la mujer de Samaria Si tomas agua De este pozo Otra vez vas a volver A tener sed Pero si tú tomas El agua Que yo te voy a dar Nunca vas a tener sed Y va a ser en ti Dentro de ti Será una fuente Que salte Para vida Eterna Glorios 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 Amén, hermanos. Van a ser ustedes revescidos, van a recibir un poder, van a recibir una autoridad, va a venir el Espíritu Santo de los cielos como mi Padre lo había prometido. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el día de ayer, y aunque ahorita lo estamos, digo, voy a hablar por ustedes, ¿no? Pero se me hace tan delicioso lo que hablé ayer como lo que estoy repitiéndolo ahorita. ¿A usted no les parece igual? Amén. ¿No les parece algo muy dulce en sus almas? El estar oyendo, ¿qué no hablamos esto mismo ayer? ¿Qué no deseamos ir o cantando en las otras veces y lo estamos contando otra vez? Así es. ¿Bien? Pero le dijo Jesús, no sabía que Jerusalén, ¿por qué he de enviar la promesa que hizo mi Padre sobre vosotros? Y vino la promesa del Padre. Pero antes de que viniera la promesa del Padre era necesario que el, ¿qué? Subiera a lo alto. Los profetas dijeron que ese Jesús, ese Mesías, iban a surcar los cielos. ¿Quién vive, hermanos? Dijeron los profetas que Jesús había de padecer a ser humillado, abatido, desfigurado de su rostro, como a nadie se le ha podido desfigurar, y que lo iban a asesinar. Y también dijo que al tercer día habría de levantarse de los muertos, pero también iba a levantarse sobre los muertos y iba a subir a los cielos para llenarlo todo. ¿Quién vive, hermanos? De eso se trata una de las clases que vamos a tratar ahora. Y quisiera yo, que este es un mensaje bien corto, ¿no? Pero quisiera tener, aquí sí quisiera tener talento. No le hace que me dijeran cuasachero, barredero, que sea, no me interese, pero que yo pudiera decirles a ustedes cuán grandes tesoros Dios nos ofrece. Salmo 68, y el temita se llama, el don de Cristo. Ya oímos la promesa del Padre, ¿verdad? Dios prometió el don de Dios, pues. Dios prometió darnos su Espíritu para que andara en nosotros y viviera en nosotros, para darnos gozo, para darnos paz, para darnos seguridad, para defendernos. Dios prometió, pero vamos a ver que no nomás se nos dan esos tesoros. Ahorita vamos a saber que aparte del tesoro tan maravilloso, que haya sido un puesto, un tesoro tan grande en vasos de barro, que somos nosotros, se puso un tesoro tan grande en el Espíritu de Dios. El tesoro más grande está puesto en nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Aparte de esa gloria, de esa dicha, de esa fortuna, se nos ofrece aún más. Y vamos a ver el Salmo 68, me parece que es el Salmo 68, 18. El don de Cristo. Aparte que dice de cosas rebonitas esto, ¿no? Cosas bien bonitas dice aquí el Señor. El don de Cristo. Salmo 68. Nos fuimos a Tijuana el día de ayer con el propósito de juntar las clases que se están dando aquí. Aparte de que el hermano Pastor las tenga ya listas, y los hermanos ministros las tengan listas, el material ya organizado, y en un momento los hijos del Señor aquí en este lugar puedan hacer acceso a ellos. Para que no nos falte nada, ¿verdad? Que no nos falte ninguna cosa. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. 68, 18. Subiste a los sagrados, subiste a los sagrados, subiste a los sagrados. Cautivaste. Hiciste cautiva a la cautividad. En otras palabras, todas las cosas que nos eran contrarias, y que estaban, que todas las violaciones a los principios divinos, que es el pecado, y que tenía atadas nuestras vidas a una condenación, dice la palabra de Dios que Jesús agarró esa cautividad, y la encerró, la cautividad, y no nomás eso, la agarró y la levantó para destruirla para siempre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Dice, subiendo a lo alto. Porque cuando los discípulos, hermanos, después de que le di indicaciones, entonces dice que, hermanos, el Señor comenzó a subir a los cielos. Ahora vamos al Señor. Para que se cumpliese la Escritura. Que después de que Él resucitara de los muertos, de haber cumplido todos los requisitos de la justicia de Dios, que se haya pagado el precio, que se hayan cumplido las exigencias divinas, para que Dios nos pudiera absolver, para que Dios nos pudiera redimir o pagar el precio de nuestros pecados, entonces, seguía el proceso. Entonces, toma como cuando alguien echa la red a un lugar y trae preso a los pescaritos, así el Señor se agarró en su red y agarró las fuerzas de las tinieblas del pecado, y dice que, subiendo a la altura, cautiva la cautividad. Se presenta delante del trono de la majestad de Dios, la ofrenda de su sangre y la sangre de su cuerpo como sacerdote, y Jesús viene a interceder eternamente por nosotros. Pero entonces, aparte de que el Espíritu de Dios viene y llena los corazones de las personas, entonces dice que aquí todavía hace algo más. Aparte que el Espíritu de Dios venga a consolarnos, a estar con nosotros, a darnos paz, a darnos dicha, a darnos ánimo, dijo Dios, y aparte de eso, el Espíritu de Dios en nosotros haría otras operaciones. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pablo diciendo de esto, dijo, yo hermano no quiero que ustedes ignoren, les dijo a los de Corinto, sobre los dones del Espíritu, ¿quién vive, hermanos? Porque no nomás llegamos nosotros a ser templo, no solamente llegamos a ser morada, no solamente llegamos a ser algo en el cual uno, unos vasos de barros en los que están guardados, algo más que oro o tesoros. La gloria de Dios está en nosotros. Usted no sabe, le dijo Pablo a los de Corinto, y qué triste es que yo no sepa, por eso Pablo le dijo a los de Corinto, el cuerpo que ustedes tienen es de Dios. Ya no puedes dedicar tú tu boca para hablar cosas malas, ya no puedes ocupar tus manos tú para robar, ya no puedes dedicar tu cuerpo para andar fornicando, tú no puedes utilizar tu cuerpo en nada porque ahora es un instrumento, es una morada de Dios. Si tú te atreves a hacer un mal uso de tu cuerpo, nos dice el Señor, entonces Dios te va a destruir a ti, porque somos templo de Dios. Alabemos el dulce nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar, ¿verdad que tenemos esa necesidad? Y lo vamos a hacer porque nos vamos a humillar al Señor, porque sabemos que el Señor es misericordioso, porque sabemos que nos puede dar su Espíritu para levantarnos, porque sabemos que nos puede dar su Espíritu para transformarnos. Vamos a ser cambiados de gloria en gloria. Cosas muy grandes van a suceder nosotros si nosotros nos decidimos a venir a suplicarle a sus plantas. Amén. ¡Saltúrame, Señor, con tu Espíritu! ¡Saltúrame, Señor, con tu Espíritu! ¡Saltúrame, Señor, con tu Espíritu! ¡Porque yo soy muy buena gente! ¡Oh! Pues dice, no, me he importado así, ya sabe. ¡No! ¡Ah! Pero cuando usted se acuerda, ¿qué precio pago hoy? Dice, soy una basura, pero mi Jesús pago por mí. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, límpiame, ayúdame a levantarme, dame ese poder, quiero ser diferente, quiero padecer a mí y a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos alabar al Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo nos sentimos en esta noche? Muy bien. Fue el primer extrapraviento de mi mamá, triste, de extravanza. No puede pasar a que se ha procedido, ¿verdad, hermanos? ¿Saben una cosa? Es tan bonito saber escuchar al Señor en la Palabra, saberlo y escuchar, querer aprender. ¿Saben qué le dijo Jesús a los, entre las muchas cosas de la explicación del Evangelio que Jesús les hizo a los discípulos de Maús? Le dijo el Señor, así, esto que estamos hablando ahorita, esto que Dios dijo que iba a suceder, que Cristo lo iba a agarrar presa a lo que nos iba a tener, sujetos y amortazados, que lo iba a agarrar el Señor, hermanos, se los iba a levantar a los cielos para hacer los pedazos. Gloria al Señor. Y la enseñanza de Jesús a los discípulos de Maús le dio una hermosa clave de las promesas sobre las bendiciones de Dios por medio de Cristo. Y le dice Jesús, no era necesario que Cristo padeciera y entrara en su gloria. Lucas 24, 26. ¿Verdad que era necesario que Cristo padeciera? ¿Verdad que era necesario que Cristo fuera torturado? ¿Verdad que era necesario que Cristo muriera de sed? ¿Verdad que era necesario que su cuerpo fuera molido a golpes? ¿Verdad que era necesario que fuera bofeteado y escupido? Pero después de sus padecimientos era necesario que se levantara sobre los cielos para sentarse en el trono de la majestad de los cielos y llevar cautiva la cautividad y aparte del derramamiento del Espíritu, aparte iba a hacer algo más con el Espíritu y el Espíritu del Señor nos iba a ser dado para darnos dones del Espíritu. Operaciones maravillosas del Espíritu para que seamos protegidos, para que seamos más bendecidos, para que seamos más fuertes, para que seamos más entendidos, para que crezcamos más en Dios. Amén. A través de los padecimientos de Cristo la cautividad espiritual por el pecado, como dice Proverbio 5.22, sería deshecha y sin efecto. Vean por favor Proverbio 5.22, si pudieran ser tan amables, dice que el pecado son cuerdas que atan la vida. Uno de esos pecados terribles que menciona la Palabra de Dios es el adulterio, ¿verdad? La fornicación. Hermanos, son pecados muy grandes, hermanos, en los cuales podemos nosotros, si no tenemos cuidado, caer. Es tan sencillo caer, es muy fácil caer, es difícil permanecer en el camino del Señor, es necesario vigilar, es necesario decidirnos. Decidirnos. Amén. ¿Sí lo encontraron? Proverbio 5.22. Amén. ¿Qué dicen mis preciosos hermanos? El pecado es increíble. 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 Las cuerdas es por su pecado. ¿Ve usted? Esas cuerdas, esas ataduras, esa prisión, el Señor, esas ataduras del pecado que tienen al hombre atado, amarrado, dañado. El Señor metió a agarrarla y cautivarla, encerrarla, dejarla sin efecto y llevársela para hacerla a pedazos. Jamás se acordará de todas las desgracias en las que nosotros estábamos. Es su promesa. Jamás me acordaré de ellos, dice el Señor. Dile gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A través de los parecimientos de Cristo, la cautividad espiritual por el pecado, como dice Proverbios 5, 22, sería deshecha y sin efecto, diciendo Dios que la cautividad sería también dejada cautiva, es decir, que las causas que aprisionaban al hombre a sí mismo iban a quedar cautivas. En otras palabras, sería tan grave, tan grande y tan segura la libertad que obtendríamos a través de Cristo y que en cambio de cautividad nos serían dados preciosos dones o regalos. La unción del Espíritu Santo habitando en nuestras vidas como Dios lo prometió por los profetas, porque para que habite entre ellos el Señor Dios. Salmo 68, 18. Pero vuelvo a decir, aparte de la infinita promesa que Dios andaría y viviría en nosotros, aparte de esa bendición tan hermosa, el Espíritu de Dios se iba a manifestar para darnos dones, operaciones. El Espíritu de Dios va a operar en mi vida, va a operar en tu vida. Hermanos, somos llamados para cosas preciosas. Hermanos, si nos limpiamos como vasos, Dios nos puede utilizar para su gloria. Y usted quiere limpiarse y queremos limpiarnos, queremos ser mejores, queremos dejar lo malo. Amén. Para que habite entre ellos el Señor Dios. Salmo 68, 18. Como también el apóstol Pablo no lo recalca, o ignoran que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual están ustedes. Primera de Corintios 6, 19. El cual tienen de Dios y que ustedes ya no son de ustedes mismos. Pero Dios no solo prometió que su dulce Espíritu habitaría en nuestros corazones, sino que también se manifestaría para bendecirnos y edificar nuestras vidas con preciosos dones. Tomaste dones para los hombres. Tomaste dones, regalos para los hombres. De estos tesoros que nos iban a ser dados por el sacrificio de Cristo, Pablo hace hincapié de su valor. No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones. Muchos dones nos ha prometido dar Dios por su Espíritu. Pero el Espíritu es el mismo. Un solo Espíritu. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno está la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, verso 4, al 7, del verso 4 al 7. ¿Qué vive, hermanos? Listo. El apóstol Pedro nos presenta un pasaje de lo que esto significa. Sí les rogaría que lo vieran. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. No, hermanos, son cosas tan grandes las que Dios nos da. El regalo más precioso es el Espíritu de Dios. Nada se culpara a ellos. Los marranos comen podredumbre. Las gentes consultan los adivinos a las hechiceras. Se encuercan con esos espíritus asquerosos. Pero a ti, Dios, no te ha llamado para que vivas como un marrano, como un puerco. Te ha llamado para que seas una piedra preciosa en las manos del Señor. No puedes ensuciar tu vida con ese tipo de asquerosidades. Dios te ha llamado para algo precioso. Me ha llamado para algo precioso. Amén. ¿Verdad, hermanos? Nos ha dado, ¿qué? Su precioso espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y fíjense, ¿qué dice Pedro, no? Porque yo pienso que Pedro resentía tan profundamente esta esencia, esta gloria de Dios en su vida. Y llegó a decir en su segunda carta, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por su Espíritu Santo mediante el conocimiento o mediante la fe, porque conocimiento es la fe, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y silencio. ¿Saben por qué se recibe el Espíritu Santo? Por creer, por tener la fe, por creerle a Dios a través de las Escrituras, lo que Dios había prometido por darnos a través de Jesús y eso se vuelve una vida y nosotros engendra una fe y entonces se recibe esa naturaleza tan preciosa, ese poder tan maravilloso. No estamos huérfanos. Dijo el Señor, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Pero el apóstol Pedro menciona un aspecto más profundo del don o regalo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, aparte del reposo del Espíritu de Dios en nuestros corazones y de manifestaciones para nuestra edificación como lo son las palabras de sabiduría, de ciencia por el Espíritu, asimismo fe, dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, género, interpretación de lenguas, todas estas cosas hechas por el único Espíritu de Dios, 1 Corintios 12, verso 8 al 10, pero aparte de esto el Espíritu de Dios se manifiesta para concedernos el tesoro de ser participantes de la naturaleza divina o en otras palabras que lleguemos a ser hechos legalmente hijos de Dios. Alá, venganse en nombre de Jesús. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El Espíritu de Dios nos es el maravilloso regalo. Dios lo envía para llenar de gozo, de dicha nuestras vidas, de paz, de armonía, para hacernos sensibles, para hacernos, para quitarnos los animales, para quitarnos los brutos, para quitarnos los salvajes, para quitarnos los insensatos, para quitarnos los viles, para quitarnos los arrastrados y levantarnos lo vilo, lo menospreciado, lo insensato, lo necio, lo batalloso, lo corajudo, robar a todo ese tipo de cosas. Dios promete con un poder sobrenatural transformarnos a las vidas miserables y hacernos como vasos útiles para su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Pablo, todo lo que hay, en Cristo que lo fortalece. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza le digo amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Amén, 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 amén. En mi alabanza te canto, ¿cómo? Te canto, amén, amén, amén. ¿No quiere cantar conmigo? Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto, amén, amén, amén. ¿Qué se llama, amén, 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 amén? Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Amén, 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 amén. ¿Qué se llama, amén, 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 amén? Cantamos otra vez. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto, amén, 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 amén. Vamos, vamos para acá. Ay, amén, 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 amén. ¿Qué se llama, amén, amén, amén? de Señor son siempre amén. Lo veo tu gloria y tu poder en mi alabanza te canto, amén, amén, amén. Otra vez, hermano, entonces, ¿no? Este pedacito Amén, amén, amén Amén, amén Las promesas De los señores Con tu poder Tu gloria Y tu poder En mi amenaza Te mando Juntos Amén, amén, amén Amén, amén Amén Que hermosas son las promesas del Señor, ¿verdad, hermanos? Ya que son hermosas Jesús dijo, enviaré a vosotros La promesa de mi Padre Subiendo a lo alto, llevó cautiva La cautividad y dio dones A los hombres Las promesas del Señor son verdaderas No son falsas Son verdaderas en Cristo Jesús Vamos Amén, amén, amén Amén, amén Las promesas del Señor son siempre Amén Cuando veo Tu gloria Y tu poder En mi alabanza Te mando Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Las promesas del Señor son siempre Amén, amén Cuando veo Tu gloria Y tu poder En mi alabanza Amén, amén Amén, amén 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 Un aplauso, amén En el trono En el trono de lo alto La altura Ese ser majestoso Que es Dios Tenía un libro sellado Con los siete serios La palabra siete es perfecto Una vez me tocó explicar a mí A través de Job Qué significa ese libro Y son tesoros que uno encuentra Pero Así como es Dios perfecto En tener misericordia Como usted lo puede ver Así también es Dios perfecto Para condenar Si el hombre no acepta Su regalo Dice que ese libro Estaba sellado Con siete sellos O sea Perfectamente encerrado Y dice que no ha fallado Nadie digno En el universo Ni Elías Ni Moisés Ni Ulano Ni Mangano Ni Peregano Digno de agarrar ese libro Ni aún siquiera Mirarlo Menos abrirlo Y dice que Juan Hermanos Dice que hermanos Qué triste Qué triste va a ser Para las gentes Que tengan una fe equivocada Hermanos Y que se den cuenta Que no son salvos Hermanos Por no creer en Cristo Como dicen las escrituras Y Juan hermanos Dios le permitió Sentir algo espantoso Porque llegó un momento Que dice que no se dio Nadie digno Juan se tiró a llorar Y dijo Era un llanto Ya me imagino Juan hermanos Un hombre tan sensible ¿Verdad? Llorando con un llanto Tan profundo ¿Sabe qué? En ese momento entendió Que no había salvación Para los seres humanos Y que todos estaban perdidos Y alguien llega Y le predica el evangelio Y el Señor le dice No llores Le dijo Le predicó a Cristo Le dijo El león de la tribu de Judá Ha salido Ya vencido Y voltea el hermano Y no se encuentra Con un león ¿Con quién se encuentra? Como un cordero Como un curado Y entonces Prorumpen las alabanzas Al cordero Hermanos Que con tu sangre ¿Cómo dice? Que nos has redimido Con tu sangre Porque tú fuiste Inmolado Gloria al Señor Y luego le ofrecen Sus coronas Y le ofrecen Si alguna corona Tuviéramos Hermanos Se las ponemos A los pies Al único que la merece Amén hermanos La gloria Que sería para el Señor Si estamos de acuerdo Bien Quiero comentarles Cosas muy bonitas Allí en la promesa Que Dios hizo Que Cristo sería Para nosotros Verdadera comida Y verdadera vida De Isaías 55 Verso 1 al 5 Hay detalles Muy preciosos Dice por ejemplo Dice Todos los sedientos A las aguas Vengan ¿Por qué gastan Vuestro dinero En lo que no sacian? Venid Compren Sin dinero Sin precio Pero luego Dicen Ese tipo de comida Leche y vino ¿Quién vive más? Porque gastan En lo que no es pan O sea Estamos hablando Del trigo molido Que es la comida principal La comida sólida Si nosotros Preguntáramos ¿Qué función Desempeña la leche? En la vida De una persona No sabemos Nos gustaría A mí sí me interesaría Conocer la ciencia Por encontrarla En relación al Señor A mí sí me interesa Me gustaría saber Mucha biología Pero para glorificar al Señor Sí me gustaría ser Para no ser Pero es lo que quisiera Ser rico Pero para hablar de Él Entonces resulta Que la leche La leche que es La leche que toman los bebés Tiene en primer lugar Todas las vacunas Que se ocupan Un niño sin leche En su infancia Es un niño desprotegido Pero Una de las consecuencias Más terribles Es que por donde quiera Le van a doler los dientes Como a nosotros ¿Verdad? Porque nos hizo falta ¿Qué? Que nos dieran más leche Es decir Nos hizo falta Que la estructura De nuestro cuerpo físico Tuviera un Así como ponen Los árboles Así de hierro O sea La estructura Es del esqueleto De los huesos Que sostienen O arman el cuerpo La leche es La función principal Darle fortaleza ¿Quién vive hermanos? Cristo ¿Sabe usted Que el alimento De la palabra de Dios Proporciona Esa estructura Esa solidez En nuestro espíritu Arma los huesos De nuestro espíritu Y nos hace Sólidos Esa comida espiritual Y esa bebida Que es Cristo Tiene todas las vacunas Porque si nosotros No tomamos O no nos nutrimos De ese pan de vida Y esa leche Es esa bebida espiritual Que es Cristo Como bebida Y como verdadera comida Vamos a tener deficiencia Vamos a sufrir Extroporosis Una de las enfermedades O sea cáncer En los huesos Pero un cáncer En los huesos espirituales Va a ser un tormento eterno Se necesita A Cristo Como leche Se necesita A Cristo Como vino Porque el hombre Por ejemplo Las gentes Toman diferentes Alimentos Que les ayudan A soportar Ciertos cansancios Por ejemplo Los que manejan En las grandes En las ciudades Toman café Les ayudan A mantenerse Despiertos ¿Quién vive hermanos? Cristo Sí Pero el jugo de uva Tenía dentro De las personas Aparte de que Tiene una bendición De que Las personas que tienen Muy débil su estómago El jugo de uva Es algo especial Para el estómago Es un agua especial Tonificante Pero también Es una sustancia Gloria al Señor Es uno Que quita Los nervios De la gente O sea le da Cierta estabilidad Pero sabe usted Que espiritualmente No puede hacerlo Al llegar al Espíritu Solo la doctrina De Cristo Solo el Evangelio Solo Cristo Puede producir ¿Qué? Esa quietud Por eso dijo Pablo Embriáguense No de vino En el cual hay Puro relajo Llénense del Espíritu Santo ¿Quién vive hermano? Cristo Un vino rico Un vino sabroso Hermanos Que no deja Consecuencias Al contrario Vas uno más joven Cada día Dice la Biblia Que nosotros Antifísicamente Nos estamos Haciendo medelguejillos Pero por dentro Dice que cada día Estamos más jóvenes Obvio Y tu poder En mi alabanza Te canto Amén 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 Dice Pablo Dice Pablo Vea Vea usted lo que dice La primera de Pedro Verso 1 Verso 3 Verso 3 Verso 3 En delante Dice bendito Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo volver a nacer Para una esperanza real Para una vida viva ¿Por qué? Por la resurrección De Jesucristo De los muertos ¿Para qué? Para que nosotros Tengamos ¿Qué? Una herencia Ya saben aquí Que la gente Se pelea Por los ranchitos O las vaquitas Hasta por los perros Que le dan Que ahora La mamá Se pelea Las herencillas Esas Pero hermanos Nosotros Nos ofrece Una herencia Hermosa Hermosa Es una herencia Que no tiene comparación Nosotros no estamos Llamados a ver Migajas Nosotros estamos Llamados a recibir Una herencia En un lugar En toda la misión Espiritual En lugares celestiales Para una herencia Incorruptible Inmarcesible Reservada Preparada En los cielos Para nosotros Hay algo grande Para nosotros Amén hermanos Por el precio De esa muerte De esos padecimientos Hermanos Se nos dan Grandísimas Y preciosísimas Promesas Para que por medio De ellas Seamos Participantes De la naturaleza Divina Del Espíritu De Dios Hermanos Y no nomás Eso Por medio Del conocimiento Por medio De la fe De aquel Que nos llamó Por su gloria Excelencia Hermanos Para hacernos Participantes También De que Dios No sea nuestro Apá Y nosotros Seamos sus hijos Que grande Dicha Nos ha dado El Padre De ser Hechos Los hijos De Dios Amén hermanos Amén Hasta que Hasta que Hasta que baje El poder De Dios Aleluya Está abierta La puerta Y ventanas En los cielos Para nosotros Porque el precio Fue pagado Amén Amén Justo Maravilloso Gloria a Dios Estamos Amos Aunque ahora Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengamos Que ser Afligidos En diversas Pruebas En diferentes Dificultades Para que Sometida Prueba Nuestra fe Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aun Que es Perecedero Se prueba Con fuego Se hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Amén Amén Perfecto Ahora Díganme Ustedes Que les parece Eso que hemos venido Comentar ¿Verdad que es Preciosa Esa sangre? ¿Verdad que es Maravilloso Saber que Nos amó De tal manera Sin quejarse Morir De ser Por usted Y por mí ¿O no le hace Sentir algo Bien bonito? ¿No le hace Sentir seguro? Hermano ¿Quién te ha amado Como él? ¿Quién puede? ¿Dónde puedes Encontrar Un amor Maravilloso Como este? Como él mismo Lo dijera No hay mayor Amor que este Que alguien De su vida Por sus amigos Y él entregó Por nosotros ¿Verdad hermanos? Yo tengo un amigo Hombre es Jesús de Nazaret Hermanos Un día Estaba yo en la casa Y empecé A estudiar A Jesús Como Jesús De Nazaret Y yo no Por cualquier cosa Le llaman Jesús De Nazaret Jesús De Nazaret ¿Qué significado Tan grande Tiene la Biblia? Por cierto Que no tuve ya La oportunidad De ponerlo así Como hasta aquí Pero entre mi montón De libretas Que tengo en Culiacac Como tesoros Allá arriba Todo envolvado Arriba Pero ahí tengo Libretas Y en esa libreta Dice Jesús De Nazaret Y escribí otro título Que se llama Yo soy Jesús Pues ay Señor Es otro título Bien bonito Yo soy Jesús Esa es la expresión Que le dijo Jesús a Pablo Yo soy Jesús Le dijo A quien tú Persigues Y dije ¿Qué hay aquí Señor? ¿Qué tesoro hay aquí? Como los chiquillos Que buscan ¿Aman? Y me encontré Tesoro Y escribí Tu artículo Que se llama Jesús Yo soy Jesús Pero no los he pasado Aquí Iré a tener La fortuna Un día De platicar De esas cosas No sabemos Si nos volvamos a ver Pero Estos días Que Dios Nos está regalando Nos vamos a gozar Amén Muy bien Vamos ahora Hermanos Estaba yo pensando Lo siguiente Hermanos Lo que voy a hablarle Sobre Cristo Pan de vida Porque vimos La parte De su sangre ¿Verdad hermanos? Pero ahora Nos conviene A nosotros Escudriñar Sobre Cristo ¿Como qué? Como pan de vida Y decía yo ayer Y le decía a alguien ¿Qué función ¿Qué efectos Produce el agua Como alimento En el cuerpo humano? ¿Y qué efectos Produce La comida En el cuerpo humano? Porque se requiere Bebida O sea se requiere Agua líquido Pero también Se requiere Comida ¿Qué función Desempeña El agua En el cuerpo? ¿Qué función Desempeña La comida En el cuerpo? Los que fuimos A la escuela Oíamos nosotros Que nuestro cuerpo A ganar los alimentos Y entonces Comenzaba A elaborarlos Y entonces Empezaba A repartirlos Y hacía Ciertos Metabolismos Y luego Los incrustaba Ciertas sustancias En la sangre Y la sangre Se encargaba De llevarlos A diferentes partes De nuestro organismo Para darle energía Para darle vida ¿Quién pide hermanos? Pero el agua Cumple una función vital Porque el agua Hermanos Es una de las necesidades Más grandes Que tiene nuestro organismo Pero Yo quiero verlo Esto Vuelvo a decir No porque quiera ser Diólogo así humanamente Me interesa estudiar Estas cosas Porque estoy hablando De Jesús Amén Ahora sí me interesa La biología Porque ahorita estoy Interesado A ver qué pasa Con la comida Cómo se procesa Qué pasa con los alimentos Ahora sí me interesa La biología Porque estamos hablando De Cristo Como pan de qué? Ahora sí me interesa Saber qué efecto Produce el agua En el cuerpo humano Porque es una semejanza De lo que producen Las cosas en el espíritu En el plano humano En el plano terreno Para el plano espiritual Si me están escuchando Amén ¿Les parece interesante esto? Sí Bien Bien Dios